Sí, ayer firmó el intendente de Belén, se siguen sumando municipios, es verdad, hace un poco de día firmó Valleviejo, seguimos trabajando en eso. Es una política, yo creo que central del gobierno, que tiene que ver con hacer eficientes y ayudar a la transparencia y la eficiencia, trazabilidad del gasto público, es lo que demanda la sociedad en este momento y nosotros estamos colaborando con los municipios que quieren trabajar en esa dirección. El gobernador ha enviado a Buenos Aires a la ministra Nazareno, como así también al asesor general del gobierno, tema presupuesto de 2025. Sí, estamos en conversación, son como la política, hay conversaciones permanentes, acercar posiciones, ver qué es lo que mejor se puede hacer, siempre pensando en mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Cabe la posibilidad de más achique? ¿Cómo, perdón? ¿Cabe la posibilidad de algún más achique, como pidió el gobierno? No, bueno, es que son discursos políticos, nosotros lo que tratamos de hacer es blindar la calidad de vida de la gente y trabajar para eso todos los días, no estamos pensando en ajustes ni nada por el estilo, estamos pensando en cómo hacemos que la gente viva un poco mejor. ¿Ha podido tener acceso a la letra chica del presupuesto de presidencia? La gente de economía lo está estudiando, sí, pero no, yo no tengo precisiones, digamos. Doctor, consultarle por último en mi caso, ¿han tenido o van a tener reuniones con los legisladores catamarqueños para una postura en común, luego del debate en comisiones y luego en la votación en general del presupuesto nacional? Siempre estamos en diálogo, de hecho hoy a la mañana estuve reunido con un par de ellos, al mediodía me junto de nuevo, vamos siempre, somos un equipo de trabajo, respetamos las opiniones personales y estamos en permanente contacto, viste, para... ¿La postura de Catamarca va a ser conciliar, trabajar en este sentido, como lo propone el gobernador? Es que la política te demanda eso, la política, vos tenés posiciones firmes, tenés tus convicciones, tenés que establecer, marcar territorio, pero dialogar, consensuar, acercarte, digamos, esto es lo que demanda la gente, la gente necesita que vos trabajes, viste, de modo articulado. Ahora en Crédito Argentino podés tener todo lo que querés al toque, esa moto refachera que viste el otro día, la compu que siempre quisiste y ese viajecito que venís pateando hace mil, dale, llévalo en cuotas fijas. Entra a creditoargentino.com.ar o te esperamos en nuestras sucursales.